¡Gracias por ti! Por fin, comencé por tomarme una cervecita y me hice una experta en la bebida Gracias a tus desprecios, ahora sé lo que es llorar por dentro Por fin, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Y verte conocido, ha sido la peor de mis tragedias ¡Dámonos, dice! Borracha de amor Voy de mar en mar, me voy bebiendo tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentir, comenzando tu contacto en un rincón Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes de la gran cosa Lo que te falta es lo que aquí te endiota Y yo que solo tengo Te amo este loco corazón que se borracha de amor Así ¡Sagre latina! ¡Veo al gallo! ¡Para todo el Perú! ¡Para todo el Perú! Por fin, comencé por tomarme una cervecita Y me hice una experta en la bebida Gracias a tus desprecios Ahora sé lo que llorar por dentro Por fin, me siento por ti Que orgullo sea, o bueno, una botella ¡Ay! Mi cielo tiene más nubes de estrellas A verte conocido Ha sido la peor de mis tragedias ¿Por qué? ¡Cómo dice! Borracha de amor, me va de mar, me voy bebiendo tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, pensando y faltando en un rincón Borracha de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti te diosa Y yo que solo tengo, ahora es el loco corazón Que es el borracha de amor Borracha de amor Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, pensando y faltando en un rincón Borracha de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti te diosa Y yo que solo tengo, de oro es el loco corazón Borracha de amor, que es el borracha de amor Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!